Buenas, nos acompaña Carlos Arenas, presidente de la comisión número 2 del programa de acción del octavo congreso de la FSP-UGT. Buenas, Carlos. En tu comisión culmina todo el proceso de diseño del plan que luego marcará la acción sindical de la FSP los próximos cuatro años. ¿Cuáles son los puntos más relevantes? Sí, fundamentalmente continuamos reivindicando la importancia del sector público, de lo público en nuestra sociedad. Abogamos por una economía al servicio del bienestar social y de los empleos y el servicio público moderno y de cara al siglo XXI. ¿Cómo han transcurrido los trabajos? La verdad es que muy bien. Hay que agradecer a todos los delegados el trabajo que han dedicado, el tiempo que han dedicado y la rapidez con la que al final hemos podido desarrollar esta comisión. Muchas gracias y esto es todo desde el octavo congreso de la FSP-UGT. Gracias. 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 Gracias.